Hoy nos visita Juan Martín Mora, que viene a presentarnos su segunda novela. Juan es un hombre polifacético que empezó su carrera profesional como perito mercantil para acabar después en ámbitos tan distintos como el de la comunicación o la fotografía. En la actualidad se dedica plenamente a la literatura. ¿Qué tiene que ocurrir, Juan, en la vida de alguien para empezar estudiando y sacarse un título para ser perito mercantil y terminar siendo escritor? Pues tiene que ocurrir primero que el peritaje mercantil sea un error, porque está precisamente enfocado a ciencias, básicamente ciencias. Y sin embargo, ahí descubres o descubre uno que lo fundamental, lo que más siente, lo que más persiste en mi propia esencia es letras. Algo así le pasó a Camilo José Cela, él también fue perito mercantil. Las letras es lo que más sentiste y por eso luego te dedicaste al mundo de la comunicación, ¿no es así? ¿Sobre todo la radio? Claro, efectivamente. La radio me brindó una gran oportunidad precisamente en ese tiempo, en ese impas que he terminado el peritaje mercantil y estás locurrando a ver en qué te vas a proyectar. Y la radio viene a abrirte las puertas, además de la oportunidad de formarte. Me viene a la cabeza que el protagonista de su libro, precisamente, vive ese paso de la adolescencia a la edad adulta, precisamente a través de una oportunidad laboral que le surge en Madrid para trabajar en la radio. Yo creo que ya es de obligado paso preguntarte si tiene algo que ver, algún paralelismo, las experiencias de este protagonista con las suyas propias. Sí, yo trato de reflejar en mis escritos vivencias propias. Luego, aunque es novelado, lógicamente, no es una autobiografía, si hay muchas pinceladas de lo que yo he vivido, de lo que puedo contar. Carmen Martín Gaita me dijo eso, escribe sobre lo que sepas, y lo que sé es lo que he vivido, lo que he conocido. Entonces, efectivamente, el personaje, en este caso Antonio, está aquí trabajando en una ciudad de provincias, le surge la oportunidad y se va a vivir el Madrid de los 60. Ahí surge, podría ser, el primer amor de su vida, aunque él confiesa que antes ha tenido otros, que ha sido tan torpe que no ha sabido escribirle un poema a esa chica que le gustaba, que no ha sido capaz de consolidar esas primeras relaciones. Sin embargo, aquí surge la que puede ser la más importante en su vida, aunque hay una historia ahí muy truculenta, muy enredada, muy polémica, muy difícil de llevar, y que no voy a desvelar porque es la esencia de la novela. Es el punto de inflexión, ¿no?, de la novela. Yo imagino que para un escritor debe ser muy difícil lograr crear una imagen visual, una imagen mental en el lector de estos lugares simplemente a través de las letras, de descripciones. Ya nos tienes acostumbrados en tu anterior novela a descripciones muy minuciosas, pero aún así supongo que será complicado. Tú tienes bastante habilidad con la fotografía, de hecho has sido galardonado, has recibido premios en esta disciplina. ¿Te ayuda, de alguna manera, ese captar la esencia de los lugares a la hora de escribir? Sí, sí, claro, claro. Evidentemente, el fotógrafo no es el que sabe encuadrar o sabe poner un color determinado, sino, creo, para mí, que es el que sabe ver, el que ha visto ese motivo, esa cosita que la gente ha pasado por ahí mil veces y no se ha dado cuenta de que está ahí. Luego, en la narrativa, luego, después, ocurre lo mismo. Hay mucha gente que ha pasado por ese lugar de África, muchos compañeros, muchos amigos, y, sin embargo, no han visto lo que yo les he podido contar luego después. Esa visión me la ha dado la fotografía, claro que sí, la observación, la capacidad de observación. Para un escritor, muchas veces, lo que dice la crítica o la prensa, incluso, o incluso los propios lectores, yo como lectora, muchas veces me pregunto, digo, igual, lo que yo puedo decir de una obra, de un libro, no es lo mismo que puede decir su propio autor. Y ahora voy a aprovechar que tengo delante a uno para preguntarle, si tú tuvieses que resumir o destacar la esencia de tu nueva novela, ¿qué dirías? La esencia, pienso que es ese despertar de un joven a nuevas sensaciones, a nuevas metas, a esos cambios bruscos que sufre, no solamente fisiológicamente, sino también en esencia. Debe ir comprendiendo todo aquello que le va viniendo de cara y asimilarlo, digerirlo y no desfiarse. Por eso el personaje tiene sus problemas, llega a ser en muchos puntos canalla, luego bondadoso, luego, en fin. Sufre unos cambios, ¿no? Sí, 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 bastante bruscoso. ¿Y cuándo podremos disfrutar de las peripecias de Antonio? Pues mira, primicia, pero superprimicia de hace un momento. Acaba de comunicarme la editorial que el día 19 sale. Lo que tarde la distribuidora en mandarla a los puntos de venta, estará disponible.